El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido un espaldarazo del Tribunal Supremo de su país en torno al veto migratorio. La Corte le permite implementar la medida que prohíbe la entrada al país a abuelos, tíos, nietos, sobrinos y primos de las personas que poseen el estatus de refugiados y que pertenecen a seis países. Esos son Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia, naciones de mayoría musulmana. La idea es evitar que sirvan de ancla a sus familiares en el exterior para tramitar su entrada. En cambio, sí podrán ingresar a Estados Unidos estas mismas figuras familiares en el caso de que los nacionales de esos países sean residentes legales del país norteamericano y no cuenten con el estatus de refugiados. En una breve orden judicial, el Tribunal Supremo especificó que la restricción se aplicará hasta que haya una decisión definitiva del Tribunal de Apelaciones del 9º distrito con sede central en San Francisco. Los nueve jueces con cargos vitalicios del Supremo se posicionaron sobre un recurso que interpuso el gobierno de Trump el pasado 14 de julio para tumbar el fallo que emitió esa misma semana el juez federal de Hawaii, Derrick Watson. Ese juez contradijo las directivas emitidas por el Ejecutivo y determinó que sí podían entrar a Estados Unidos los abuelos, tíos y otros familiares cercanos de los refugiados afectados por el veto migratorio.